El Partido Liberal Colombiano en el Departamento de Arauca viene realizando el ejercicio de las cumbres en los diferentes municipios de esta región del país. Esta vez le tocó a Puerto Rondón, donde allí se presentaron algunos rifirrafes. Quiero manifestarle que lo que está haciendo el Partido Liberal y que el domingo fue en el municipio de Puerto Rondón, es lo que está dentro de los estatutos legalmente constituidos en el Partido Liberal. De una vez, aparte de hacer el ejercicio que corresponde a las directivas liberales del departamento y sus municipios, también es la presentación de cada uno de los precandidatos que a bien tienen presentarse en cada municipio y en todo el departamento para la Cámara de Representantes, es lo que está totalmente legalizado. El diputado del Partido Liberal Colombiano, Hernando Pozo Parales, dijo que en todo partido se presenta rifirrafi entre sus líderes. Ahora, de que haya rifirrafi o discusiones, eso es normal. El disenso, la discusión, como dice usted coloquialmente, el rifirrafi lo veo incluso benefacto. Lo veo que eso es importante para el discernimiento y la buena orientación y la buena conducción para las elecciones futuras a la Cámara de Representantes. El líder político aseguró que en el municipio de Arauca tiene que presentar un candidato a la Cámara de Representantes. Nosotros somos de la idea respetuosa, en el caso de Hernando Pozo Parales, como dirigente del Partido Liberal, de que por Arauca debe haber un candidato, quien sea. Por Saravena o por el Sarare que recoja el sentimiento arauquiteño y fortuleño, debe ir otro candidato del Partido Liberal o candidato. Y portame que es cuna de la libertad, es un pueblo liberal demostrado en las pasadas contiendas, también que recoja el sentimiento llanero y Puerto Jordán debe ir otro candidato. En eso estamos hablando, en eso nos hemos centrado la discusión. De todas maneras, lo que se quiere hacer es el ejercicio legal y constituido para que se lo presenten al presidente Gaviria y a la Junta Nacional del Partido Liberal y diga que el Partido Liberal de Arauca cumplió. Pozo Parales reveló varios nombres de las personas que aspiran a ser precandidatos por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes. En el caso de Rondón, que estuvimos el domingo, está el precandidato Marchena, que hoy en día es representante a la Cámara. Está la doctora Estela Cuenza, que vino con el senador Gaviria y dijo que tenía aval ya. Está el licenciado Ariel Pedraza por Saravena. Está María Isabel Gelbes, que fue aspirante a la Asamblea Departamental con dos mil votos y está como precandidata por el Partido Liberal a la Cámara de Representantes por Fortúl. Está el anterior alcalde Hernán Darío Camacho, que aspira a ser representante a la Cámara, en este momento es precandidato por Tame. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, y el domingo fue en Eiro Rincón, con el auspicio de tres alcaldes, según el más manifestaba, presentó al catedrático Germán Rosso Anís como precandidato en el Partido Liberal. Solo faltan los municipios de Cravo Norte y la capital araucana para terminar este proceso como lo exigen los estatutos. Falta la última reunión que se hace en los primeros de noviembre en Cravo Norte y a mediados de noviembre lo haremos en Arauca Capital, en una gran congregación de todo el equipo liberal de los siete municipios. Ahí sí voy a estar muy presente, meter la mano para que el Partido Liberal se engalane en el municipio capital y haga un buen evento. Y lo más importante es que se haga todo dentro de la ley, dentro de los cronogramas, dentro de los estatutos, dentro de la legitimidad, para que se le presente legalmente como presidente. Sobre candidatos a la directiva nacional liberal y al presidente Gaviria para que él tome la última decisión. El Partido Liberal Colombiano en el departamento de Arauca viene realizando acercamiento con otros partidos políticos para las próximas elecciones. Pues sí, se han venido haciendo acercamiento no solamente con el Centro Democrático, con el ASI, con algunos sectores de cambio radical, con algunos sectores que no se sienten representados en el partido de la U, se vienen haciendo con diferentes sectores que realmente ameritan la importancia necesaria y suficiente para ejercer una labor importante, unificar criterios con otros sectores e irnos a las elecciones en buena forma y en buena intención y salvaguardar la creencia liberal. Cuando se cumpla con las otras reuniones de los liberales, se presentará la lista de precandidatos a la dirección nacional de esta colectividad.